El presidente regional y el alcalde de Punta Arenas decidieron priorizar la prevención antes que el combate de los delitos. En Puerto William piden aumentar el presupuesto para contar con más tramos de colectividad aérea. 18 médicos especialistas se van a integrar este año al hospital clínico. Se espera otros días lo hagan en 2024. Y hoy se inauguró en la sala de pasajeros de la empresa Porto de Gustavo, la EPA, la primera feria educativa sobre hidrógeno verde. Somos magallánicos. Zona Austral. Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Buenas noches. Entre noticias y aviso, 35 minutos en sus pantallas. ITV Noticias. Vamos al detalle de inmediato. Se realizó la primera reunión entre el delegado regional presidencial, José Luis Pipsevilla, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Urrado Nijiménez. Decidieron en el marco del plan Calle Sin Violencia priorizar la prevención antes que el combate de los delitos. Esta jornada se registró la primera reunión de trabajo entre el delegado presidencial y el alcalde de Punta Arenas, en donde se trataron diversos temas, entre ellos la aplicación del plan del gobierno Calles Sin Violencia en la capital regional. Bueno, primero señalar que Punta Arenas fue incorporado al plan Calle Sin Violencia por ser capital regional. Afortunadamente nuestros indicadores no son los que catalogaban para incorporar. Ahí también hubo esta semana, se envió desde el interior la estrategia de gobierno. También la discutimos con el alcalde. Debiesen también llegar recursos próximamente. Siempre vamos a buscar llevarlo a la realidad nacional. Por poner un ejemplo, hay un ítem de vidrios de blindaje de vehículos, cuestión que afortunadamente acá en Punta Arenas no es lo prioritario, a diferencia de vehículos 4x4. Hoy día también sostuve reunión con Carabineros, que era uno de los principales problemas de la falencia del parque automotriz por el estado de los caminos rurales. Los recursos del plan, más que para el combate de la delincuencia o las incivilidades, irán destinadas para la prevención. Nuestra comuna está dentro de las 41 que se sumaron a este programa Calles Sin Violencia. Si bien es cierto, nuestra ciudad no es como lo que vemos en Santiago o en el norte, sí lo que requiere es justamente prevención. Y justamente poder aclarar ciertos temas que son fundamentales para ver la operatividad finalmente y que esto signifique no solamente disminuir las frías cifras, que son lo que están en un Excel, sino que los vecinos de nuestra ciudad se sientan más seguros. Porque no solamente estamos hablando de delitos, sino también de incivilidades, los autos roncadores, por ejemplo, que tanto complican la vida de muchos vecinos, pese a los esfuerzos, finalmente que uno puede hacer. Es decir, la focalización de los recursos estaría en mejorar vehículos, como 4x4, para los terrenos que tiene la comuna, para dar mayor cobertura al accionar policial en Punta Arenas. En Puerto Williams están pidiendo aumentar el presupuesto para mejorar la cantidad de tramos de la conectividad aérea. Actualmente, lo que reciben les sirve para cubrir cuatro tramos. Es la capital del territorio antártico. Puerto Williams es considerada la ciudad más austral del mundo. Y por ello mismo, la conectividad es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan. En donde de usar los cuatro tramos con subsidio, las personas tienen que pagar alrededor de 220.000 pesos para venir a Punta Arenas. Williams queda bastante alejado y contamos hoy día con un solo medio, un avión, por decirlo así, que funciona de lunes a sábado. Y marítimo una vez a la semana. Entonces, vivir en Williams es bastante caro, es bastante complejo. Y cualquier acción que nosotros queramos hacer, tema salud, cualquier trámite pequeño que no lo podamos resolver allá, la gente tiene que salir de Puerto Williams. El valor de un pasaje sale más de 100.000 pesos. El subsidio hoy en día lo que hace es cubrir el 95%. El residente lo que hace es pagar el 5%. Entonces, pasa que aquí es alrededor de 6.000 pesos. Entonces, evidentemente es importante, por eso es importante para nosotros. Es caro, un ida y vuelta sale sobre 220.000 pesos. Teniendo en consideración estas dificultades de conectividad que los margina debido a los altos costos, es que los habitantes solicitan que se aumenten los tramos subsidiados. Hoy día la conversación que hemos tenido con el Ceremi es obviamente aumentar ese presupuesto para apoyar a las familias que viven en Puerto Williams y poder contar con más tramos. Hoy día es hasta cuatro tramos. Entonces, la verdad no se hace suficiente. Entonces, tenemos situaciones bien complicadas en las cuales se apoya con un quinto y cesto tramo, pero no es lo que se requiere. Se requiere que esto sea transversal para todas las personas que vivimos en Puerto Williams y puedan obtener mayores recursos para poder salir. De incrementar el presupuesto y contar con más tramos, las personas pagarán 6.000 pesos para moverse debido a diferentes motivos. Desde Delegación, esperan una buena respuesta y que pronto se acoja la medida. El hospital clínico que tiene nombre propio, se llama Lautaro Navarro, integrará este año 18 especialistas. Se espera que el próximo año ocurra lo propio con otros 10. De todas maneras, va a haber una brecha de profesionales. El hospital clínico de Magallanes es el recinto de salud más importante de la región, en donde se entienden la mayor cantidad de casos médicos. Es por ello que pese a tener 220 médicos, aún hace falta más personal. Profesionales médicos son 220 alrededor, sumando, digamos, la cantidad de médicos que ingresó ahora recientemente. En el primer semestre tuvimos la llegada de 13 médicos y en el segundo semestre llegarían 5 médicos más. De los primeros que han ingresado hay médicos internistas, neurólogos, traumatólogos, ginecólogos, psiquiatras. Y para el segundo semestre esperamos la llegada de coloproctólogos, oftalmopediatras, dermatólogos. Así que ahí vamos a poder ampliar un poquito más la cartera también de prestaciones con la llegada de algunos médicos que además son subespecialistas. Y es que todavía hay una brecha de profesionales, sobre lo cual se está trabajando para que se dieran médicos a las áreas que más lo necesitan. Evidente que también tenemos brechas, tenemos necesidades de ir aumentando nuestra capacidad y por cierto también ir dotando de un mayor número de especialistas que permitan, no cierto, dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Es sabido que hay especialidades en brecha respecto a las cuales nosotros hemos, junto al Servicio de Salud, gestionado también con el Ministerio la oportunidad de dotarnos, no cierto, de un mayor volumen de horas de profesionales, especialmente en especialidades como oncología médica, también como nefrología, también como cirugía vascular. De tal suerte que es un permanente esfuerzo y un trabajo coordinado que impulsa el establecimiento desde la subdirección médica y desde la dirección del hospital. Se espera que para el año 2024, otros 10 profesionales sean incluidos en especialidades del hospital clínico, lo que ayudaría a mejorar la atención hospitalaria y a disminuir fuertemente los tiempos de lista de espera que hoy aquejan a gran parte de quienes atienden en el recinto. Y tal como adelantábamos anoche, hoy comenzó una feria educativa sobre hidrógeno verde. Se realiza en la sala de pasajeros de la empresa portuario Austral, EPA. Finaliza mañana a las 13 y 30 horas. Esta mañana en dependencias de la empresa portuario Austral se dio el vamos a la primera feria educativa de hidrógeno verde, instancia en que distintos actores de la industria participaron de exposiciones y charlas para estudiantes de nuestra región. Desde la organización se mostraron felices del inicio del evento. Este circuito es un esfuerzo de todas las empresas que estamos aquí presentes, bueno, hasta TEC, TAHIF, Totaleren y HNHNRI, de quien soy parte. Y es un esfuerzo muy grande porque fue un trabajo desde el contenido, que fundamentalmente armamos desde el nivel local, desde la región, y un trabajo de diseño innovativo, o sea, con mucha innovación, para que los estudiantes pudiesen apreciar de forma más didáctica todo lo que significa el proceso o la cadena de producción del hidrógeno verde y de sus derivados. Evento que de por sí empuja a los jóvenes magallánicos a inclinarse hacia las tecnologías relacionadas con este tipo de energías renovables. Esto considerando que el hidrógeno verde es considerado como una alternativa prometedora a los combustibles fósiles en la lucha contra el cambio climático. Bueno, muchísimo en el fondo. Hay varias dimensiones. Esto es un resultado, un trabajo, como ya se decía, colaborativo entre la Gobernación y Corfo, la oficina regional, para principalmente involucrar a la sociedad civil organizada en sus distintas dimensiones y pensar bien lo que significa el desarrollo de esta industria, no solamente considerando los elementos productivos, sino también aquellos de generación de conocimiento, temas medioambientales, ¿no es cierto?, y sociales. Esta feria fue pensada especialmente para la comunidad. Han escuchado en los medios de comunicación, en inauguraciones, que esta es una empresa que llegó para quedarse y la idea es que las nuevas generaciones, pero también las organizaciones sociales, tanto del aparataje de Punta Arenas, de la región y también las ambientales, puedan de primera fuente escuchar a las empresas que están siendo desarrolladoras de estos proyectos, a lo que están siendo todas las distintas instituciones públicas y también educacionales en este ámbito. La feria va a continuar mañana y finaliza a las 13.30 horas siempre en la sala pasajero de la EPA, la empresa portuaria Austral, es una feria educativa sobre hidrógeno verde. Momento oportuno para ir a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, un equipo de Noticias estuvo en Barranco Amarillo, tiene problemas con la iluminación pública y también con un montículo que ha causado varios accidentes en el lugar, ya les cuento. Celebremos el mes de la madre, encuentra el regalo perfecto para este día tan especial en www.sanchezysanchez.cl Tenemos cientos de opciones que le encantarán, tu mamá es amante del deporte, del cuidado facial o le encanta lucir siempre perfecta, tenemos lo que buscas para ella, deliciosos chocolates, lindas chaquetas, cremas corporales y accesorios increíbles pensados en la mujer más especial de nuestras vidas. El regalo perfecto para mamá está en Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado, proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 12 y sábado 13, ven a deleitar tus oídos con los éxitos románticos de los 60 y 70, junto al grupo chileno Los Galos. El sábado 13, en Centro de Eventos, a contar de las 20-30 horas, presentamos al emergente artista chileno, ex de Voice Chile, Nico Ruiz, junto a una banda en vivo, bailarines y sus nuevas canciones. Menta de entradas en Ticket Pro, show en la que se ven desde las 23 horas gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas, pura diversión. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. A ver, ya se lo adelantaba, escasa iluminación y también un montículo de tierra que ha provocado ya varios accidentes. Dicen los vecinos del lugar por lo menos seis. Son los principales problemas que enfrentan los pobladores del sector Barranco Amarillo. Barranco Amarillo, un sector de Punta Arenas tranquilo, pero que fácilmente es olvidado. O al menos, así lo sienten quienes residen allí y que aseguran necesitan ser escuchados. Hay problemas que datan ya de más de un año. Algunos han solucionado y otros no. Por ejemplo, lo que hemos conseguido hasta el momento es la planta de agua lluvia y la próxima pavimentación de la calle del Virre Rubin Villa. Que eso fueron dos cosas que ya salieron. Nos queda pendiente un montículo de tierra que quita la visibilidad de tránsito que se ubica en el sector de abajo. La persona que aún le falta alcantarillado. Y lo otro es la falta de luces que tenemos acá en el sector. Fuera de las que ya han cambiado, pero todavía han quedado luces sin encender. Las calles serán mejoradas prontamente. Y se está viendo el tema de los alcantarillados. Pero las luminarias no funcionan todas. Y el principal problema es que el montículo que genera accidentes no va a ser removido porque hay una luminaria en ese punto. No hay visibilidad para la gente que sale de los sitios del lado del frente de abajo. Ya, han habido seis choques. Entonces yo pregunto. ¿Están esperando que tengamos víctimas fatales para que solucionen los problemas? Porque ahí sí que van a preocuparse del asunto. Me manifiesto de que no se podría hacer ese trabajo ahí debido a que hay un poste de luz cercano ahí. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué no se le comunica esto a Edelman? Para que corra ese poste más al cerco. ¿Ya? Porque aquí también tenía un problema cuando se hizo la planta de Guayudas con un poste que también corría peligro. La empresa que estaba construyendo eso llamó a Edelman y lo vinieron a correr. Problemas que acongojan a estos vecinos que esperan ser escuchados prontamente por las autoridades. Lo mínimo, corren el poste. Y pasan una máquina y saquen el montículo. Digo yo, no sé. A ver, en los próximos viernes quedan dos en este mes de mayo. Entonces los viernes que resta el mes de mayo, los estudiantes pueden hacer el trámite en la zona franca de renovación de la Tarjeta Nacional de Estudiantes. Esto sirve para el transporte. ¿Sabes cuántos hay alumnos y alumnas que todavía no renuevan esta tarjeta en la región? Más de 3.500. Él es Gabriel Tolosa y este viernes en la tarde pudo realizar la renovación de su Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, al interior del hall central de la zona austral. Bueno, interesante. La verdad es un beneficio que aprovechamos los estudiantes y tenemos que aprovecharlo. Revaliar las tarjetas para pagar menos, básicamente. Sí, un llamado a todos los estudiantes básica, media o universitarios y que realicen la tarjeta. Todos los viernes de 14 a 18 horas, los estudiantes podrán renovar su pase que les permite tener una tarifa reducida a la hora de tomar transporte público, pasando de los 330 pesos a los 110 pesos en Punta Arenas. Este llamado a que todos validen y pongan su sticker ahí en la TNE, para nosotros es muy importante porque, bueno, tenemos un beneficio para esos estudiantes que pasan por nuestro ministerio y que un tercio de la tarifa de adulto es la que se le cobra a los estudiantes. Es un tremendo beneficio. Son estudiantes que pueden usar este beneficio todos los días del año, desde el primero de enero hasta el último día del año. No hay excepciones. Un estudiante es un estudiante año corrido. No solo estará al punto en Zona Franca, sino también en las oficinas de Junaev. Y el 29 y 28 de mayo se habilitará la Universidad de Magallanes. Llevamos 1.586 niños que han renovado estudiantes, mejor dicho, y faltan 3.500 estudiantes más que lo puedan, faltan reviviar la tarjeta. Cabe mencionar también que el día 29 y 30 de mayo va a estar en la UMAC. Va a haber un modo especial para ellos que puedan acercarse para poder reviviar la tarjeta. O si no, acercarse a la Junaev, en Croacia 569, en horario de oficina, hay un módulo 1 y que también pueden acercarse para reviviar las tarjetas. La mayoría de los que falta que realicen el trámite son estudiantes de la educación superior. Y el llamado es a que se realice este trámite antes del 31 de mayo, ya que ahí perderá la vigencia y comenzará el cobro de la tarifa normal. Vamos a reiterar, la oficina de la Junta de Auxilio Escuela de Beca de la Junaev está actualmente en la calle Croacia, a la altura del 500. Esto es entre Chiloé y Armando San Luis. Antiguamente vivía ahí la familia Ballina. Y después también un tiempo estuvo el registro civil de identificación, cuando sus oficinas, ahí al lado de nuestro canal, se inundaron, se acuerda, para el aluvión del año 2012, aquí el 12 de marzo. Y hoy izaron el pabellón Patrio en la plaza Arturo Prat, la que está ubicada en Quillota al llegar a la avenida que estuvo al Colón. Esto se enmarca en la celebración del mes del mar. En el contexto del mes del mar 2023, la Tercera Zona Naval ha organizado distintas actividades para conmemorar el combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales, siendo la sustentabilidad del cambio climático y la protección de los mares y desafíos actuales el tema principal que estará presente durante este mes. Hoy fue el izamiento del pabellón Patrio en la plaza Arturo Prat. Estamos cumpliendo una tradición muy antigua, particularmente aquí en Punta Nera, en que las Fuerzas Armadas hacen el izamiento del pabellón nacional particularmente el mes, por supuesto, mes del mar y conmemoración de las Glorias Navales. Estamos haciéndolo con la banda de la Tercera Zona Naval, una sección y los comandantes de las unidades y reparticiones, izando este pabellón. Mañana continuarán las actividades con el desfile en la Plaza Esmeralda, ubicada en el barrio Prat, donde una unidad de presentación de la Tercera Zona Naval, distintas agrupaciones, instituciones y establecimientos educacionales ubicados en el sector, desfilarán como una de las actividades enmarcadas dentro del mes del mar 2023. Y ya están instalados los que se conocen como, y están ahí con su puesto, los comerciantes, se les conoce como ambulantes, que están en Cristóbal Colón con Carlos Borries, pensando en vender bastante, ojalá dicen, para el Día de la Madre. Recordemos que en Chile el Día de la Madre, comercialmente hablando, es el segundo domingo de cada mes de mayo, porque el Día de la Madre, como les comentaba el otro día, es el 10 de mayo. Pues bien, dice que en estas primeras horas, mientras la zona allí, las ventas han estado lentas. A menos de 48 horas para el Día Comercial de la Madre, los comerciantes ambulantes de calle Borries y Colón están preparados para ofrecer sus productos a los transeúntes que pasan por el lugar. Chocolates en globos y flores, entre otros, son las cosas que son parte de los presentes que los hijos regalarán a sus madres. Hoy día, regular. Pero esperamos que la gente venga mañana, que lo estamos esperando acá en Colón con Borries. Tenemos rosas naturales, gixofilia, tenemos verde, qué sé yo, para agregarle, para si quieren hacer algún arreglo especial, qué sé yo. Tenemos tacitas para que puedan colocarle algunas cosas a sus mamás de regalo, igual rosas, hay corazones con dedicatoria de Te Amo Mamá, los globos igual que a todas las mujeres y a todas las mamás les encanta. Tengo desde los 5.000 pesos a los 40.000 el más grande que tiene 50 tipos distintos de cuarzo. Tengo flores de loto en tres precios, 8, 10 y 12, vienen con caja para regalo. Todo lo que me compren en el puesto yo lo envuelvo con su bolsita de regalo y su moña. Los clientes, eso sí, hacen un reclamo y piden más iluminación en el bandejón de Colón, ya que eso hace el lugar más seguro. Mira, excelente, porque está al alcance, bueno, los precios están al alcance de todo el sillo. Cerca del centro, uno se coloca, o sea, se recorre todo, pero me sorprende las condiciones de donde están los feriantes, que no hay luz, no, me comentan igual que los baños ellos tienen que pagar 500 pesos en el baño público. Desde temprano los comerciantes estarán en la calle para vender sus productos para las madres, ya sea en Borges o en Avenida Colón. Es el momento preciso para ir a una nueva pausa comercial y después estaremos hablando de una actividad que se está desarrollando en Puerto Natales en el marco del aniversario de la fundación de la capital de Urtima Geranz. Se llama el Acordeonazo. ¿Eres fanático de skin care? ¿Coreano? En The Beauty Box tenemos 10 pasos para conseguir un rostro radiante, limpiadores de exfoliante tónico, serum, mascarillas, contornos de ojos y bloqueadores solares. Contamos con productos para todo tipo de pieles, marcas de Reino Unido, españolas y mucho más para tratar a tu piel como se merece. Consigue tu Glove Up. Ahora, con los fantásticos productos que tenemos para tu rostro y cuerpo, encontrarás también artículos para bebés, pañales y toallitas húmedas de la reconocida marca Sleepy. Todo esto y mucho más en The Beauty Box. Encuéntranos en el Local 26, Zona Franca. Centro Audiológico de la Patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular, además venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Fundación Esperanza a través de su programa de prevención focalizada intervienen casos de violencia. En una comunidad post pandemia este rol es fundamental. Se han identificado muchos factores de riesgo, el encierro también ha afectado también la dinámica familiar. La normalización de actos violentos entre nuestros niños, niñas y adolescentes pueden y deben ser identificados, pueden y deben ser prevenidos. La violencia escolar es un eslabón de esta cadena. El gran desafío es escuchar, nuevamente reconectarnos con escuchar al otro. Esta iniciativa ha sido financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. ITV Patagonia siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Ya se lo adelantaba en Puerto Natales se está efectuando a esta hora la undécima versión de una actividad que se llama el acordeonazo. Esto en el marco de la celebración de un nuevo aniversario centésimo, duodécimo en este caso de la fundación de la capital de Última Esperanza. A lo largo de su historia han sido 186 acordeonistas que han pasado por el escenario. A esta hora se da vida en el gimnasio Carrera de Puerto Natales al acordeonazo, actividad que se enmarca en el aniversario de la comuna de Natales. Pasado sobre este escenario 186 acordeonistas provenientes de distintos puntos del país, también del ámbito internacional. Hemos tenido acordeonistas de la República Argentina, de Colombia y por supuesto hoy día estamos con 10 números que involucran lo que ya pasó el número local de un grupo de danza. Posteriormente está este dúo Los Alcaguinos que es un dúo profesional que ya han grabado en forma profesional y después vamos a ir matizando acordeonista por acordeonista. La gran mayoría de nosotros los magallánicos y magallánicas y hoy día aquí en Puerto Natales descendemos de los chilotes y chilotas que poblaron esta tierra. Todos los años en nuestro aniversario tenemos este evento que tiene una gran convocatoria y que es realizado por la agrupación Hijos de Chiloé. Agradecer su compromiso permanente y por supuesto que vamos a seguir rescatando nuestra identidad y nuestra historia. Qué mejor que con el acordeon un instrumento tan tradicional para la zona chilota también hoy en día organizado por los hijos de Chiloé la agrupación Hijos de Chiloé patrocinado también por la alcaldía ciudadana y la corporación de cultura en nombre también de nuestra alcaldesa Antonieta Villarzo queremos dar a conocer que la cultura de nuestro pueblo se va modificando paso a paso creo que no solamente el aniversario tenemos que mostrar nuestra cultura hemos tratado de llevarlo durante todo el año así que muy contento hay un gran marco de público para poder dar a conocer este acordenazo este significativo esta actividad en su undécima versión es organizada por la agrupación Hijos de Chiloé quienes buscan mantener sus tradiciones a pesar de la distancia con la entrañable isla y los centros alumnos de diferentes establecimientos educacionales municipalizados de Punta Arenas tuvieron un encuentro organizado por la Cormupa la corporación municipal y esto para hablar para analizar el aumento del bullying en los establecimientos no todo ha sido alegría en la burbuja estudiantil y es que las celebraciones por el día del alumno no han sido la única actividad que se ha llevado a cabo desde la corporación municipal se realizó un encuentro con los centros de estudiantes de los distintos colegios municipales para abordar los crecientes casos de bullying fue una fue una justamente de celebración del día de los alumnos con los colegios municipales son 27 quienes se invitaron a las directivas de los centros de alumnos y donde no hay unas delegaciones que fueron designadas por el director o la directora lo que buscamos finalmente y tal como pudimos conversar es que sea también ellos parte de la comunidad de las comunidades de cada colegio hemos visto un aumento de bullying un aumento de las peleas en todos los colegios particulares o en ciudades municipales y los alumnos tienen una gran responsabilidad los estudiantes valoraron la instancia de conversación mayormente sobre el bullying también el alcalde tocó varios temas sobre el ciberbullying y las redes digitales y encuentro que eso es muy bueno que lo estemos tocando últimamente porque con los años de pandemia igual se perdió harto la convivencia sí porque después de lo que de la pandemia el bullying como que subió subió hubo más bullying en la mayoría de los colegios bueno a mí me pareció bien fue divertida hablamos sobre diferentes cosas del bullying o cosas así y lo encontré bien combatir la depresión y el bullying son parte de los objetivos de la municipalidad que planea continuar generando instancias como esta celebremos el mes de la madre encuentra el regalo perfecto para este día tan especial en www.sanchezysanchez.cl tenemos cientos de opciones que le encantarán tu mamá es amante del deporte del cuidado facial o le encanta lucir siempre perfecta tenemos lo que buscas para ella deliciosos chocolates lindas chaquetas cremas corporales y accesorios increíbles pensados en la mujer más especial de nuestras vidas el regalo perfecto para mamá está en Sánchez y Sánchez somos magallánicos tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado proteger hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago quien más te acomode en los momentos dolorosos de una pérdida todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad en Punta Arenas los mejores espectáculos están en Dreams el viernes 12 y sábado 13 ven a deleitar tus oídos con los éxitos románticos de los 60 y 70 junto al grupo chileno Los Galos el sábado 13 en centro de eventos a contar de las 20 30 horas presentamos al emergente artista chileno ex de Voice Chile Nico Ruiz junto a una banda en vivo bailarines y sus nuevas canciones venta de entradas en Ticket Pro show en la que se ven desde las 23 horas gratis con tu entrada al casino te esperamos en Dreams Punta Arenas pura diversión ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales sinceramente muchas gracias nada más por informarse con nosotros ya llega los datos del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez a la conducción y después una película Star Wars no no si hemos exhibido uno esta es Star Wars 3 mañana y el domingo mi amigo personal Marcelo Pérez Gómez tendrá su cargo la conducción de este informativo que tenga un excelente fin de semana buenas noches nos vamos a ir con estas imágenes con esta feria la primera en su tipo una feria educativa que comenzó hoy en la sala de pasajeros la empresa portarustral sobre hidrógeno verde diferentes actores de la industria participaron con exposiciones y charlas para estudiantes de la región de Magallanes la feria va a continuar mañana siempre en la prensa portuaria austral la EPA entre las 9 y media de la mañana y las 13 30 horas estas dicen que es la industria y el producto del futuro el hidrógeno verde y aquí cae justo lo que alguna vez dijo Mahama Gandhi fíjate no me olvido nunca lo dijo y se puede aplicar acá perfectamente él dijo el futuro siempre depende de lo que hacemos en el presente buenas noches ches y sánchez somos magallánicos zona austral servicios funerarios proteger presentaron ITV noticias central noticias Gracias por ver el video.